El tema de las elecciones, la federación y la liga que pueden postergarse, enseguida les cuento lo que se está dando en una reunión en este momento. Hablamos del clásico el domingo, Oriente, Blooming, 19 horas en el Tahuichi, con onsenos definidos, ventas de entradas y todo lo que genera también la expectativa de este partido en Santa Cruz y a nivel nacional. Oriente presentará dos novedades este domingo ante Blooming con relación al equipo que cayó ante Viltrumán en Cochabamba, sobre todo en la saga central, donde tendrá el recuerdo de Mariano Brau, además de la inclusión de Jorge Ortiz en la banda derecha. Es un partido difícil como todo, como van a ser todos en este torneo, así que trabajaré estos días que quedan para hacer un buen partido y ganar. Para enfrentar a la academia, Oriente formará con Arancidia en portería, Ortiz, Ralde, Brau y Bescarano en defensa, Dani, Meleando, Santos y Mujica en el medio sector, además de Tigarribia y Vargas en la ofensiva. La verdad es que así como la gente, nosotros también queremos ganar, si bien los clásicos son muy lindos, pero los clásicos se juegan, y bueno, este clásico hay que jugar y ganarlo, bueno. La cita será este domingo en el Estadio Tahuiche a las 7 de la noche, donde Blooming entrenó durante la semana dos días a doble turno y dos jornadas a puerta cerrada. Siempre dicen que este partido se juega con el corazón caliente y la cabeza fría, ¿no? Este jueves jugó un partido amistoso contra Libertad, equipo de la ACF, donde el técnico Soria mantendrá a Miguel Hurtado por el carril derecho, José Lito, Mina de Vino y Pereira, pese a su lesión, jugarán el domingo. Mientras que la novedad está en la delantera con Pablo Salina junto a Sergio Almirón en el equipo titular. Ya nos estamos conociendo, ya han pasado 3, 4 fechas que el equipo va de menos a más en un buen ritmo, así que bueno, ojalá de llegar de la mejor manera.